En esta lección 3, como os he dicho, simplemente que veáis cómo se superpone para ayudaros a hacer vuestros polígonos, cómo vamos a superponer una imagen para que os sirva. Pensad que esto también os puede servir cuando estéis explicando algún contenido de historia y queréis que los alumnos, además del territorio, del espacio, vean un mapa, vean un plano o por ejemplo que vean una gráfica. Entonces nos vamos a la opción de añadir una superposición de imagen o, como siempre, en añadir superposición de imagen que tenéis aquí. Y lo que hacemos es clicamos en el icono, vamos a superponerla, veis que aparecen dos marcas, bueno, una serie de marcas, se me voy a dejar para que lo veáis, que esto será el espacio que ocupará la imagen. Luego la vamos a reducir y la vamos a acoplar. Entonces lo primero de todo que vamos a poner es el nombre para que no se nos pierda y le decimos que es superposición ampliaciones mezquita. Y entonces lo que hacemos es examinar. Previamente yo lo que he hecho es bajarme esta imagen que veis aquí de las ampliaciones, o el plano de las ampliaciones de la mezquita de Córdoba. Tengo guardada y lo que hago es en examinar, me voy al sitio donde yo lo tengo guardada, que es aquí, en Samsung, en MOOC, Historia, esta imagen. Y lo que hago es abrirla y ya me aparece aquí, ¿la veis? Entonces, antes de cerrar, lo que vamos a hacer es darle forma y colocarla de manera que me sirva para mi trabajo, para el trabajo que estoy haciendo. En los extremos, veis que aparece como un cursor y este, que es tipo rombo, es el que me va a permitir girarla. Como yo estoy trabajando, se puede decir que en esta posición, a lo mejor a mí me conviene que esto también esté en esa posición. Para reducir o moverlo, en el centro tiene un signo más, una cruz, y lo que vamos a hacer es moverla a un sitio u otro. ¿Veis? Bueno, veis que está mirando, estábamos trabajando con ella así, en esta dirección, en esta dirección, pues vamos a girar también la imagen y nos vamos a mover la imagen aquí. Y nosotros, con este curso, podemos movernos a un sitio u otro, hacia arriba y hacia abajo, porque ya sabéis que si pinchamos en lo que sería el escritorio de Google Earth, nos tira o nos puede hacer algún contratiempo, nos puede dar lugar a algún contratiempo. Por las esquinas, lo que hacemos es reducirlo de manera proporcional. Intentad que sea de lo más proporcional posible para que no se distorsione y que os sirva a la hora de trabajar. ¿De acuerdo? Y así, vamos a ir reduciéndola y nos la ponemos cerca para el trabajo que vamos a hacer. Entonces, aquí tendríamos las ampliaciones, de manera que la podemos ver mientras estamos trabajando en las ampliaciones que estamos haciendo sobre el terreno. ¿Lo veis? La diagrama primero está aquí y es el primer polígono 3D que hemos hecho. Una vez que tengamos aquí la imagen, lo que hacemos es que la guardamos, le decimos aceptar y la podemos activar o desactivar en la ventana que tenemos lateral de la izquierda en el momento que la necesitemos. Que estamos explicando el tema y queremos que los alumnos, además del polígono, vean el plano, la activamos o la desactivamos. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier duda, en el foro de este tema podemos tratarla.